Curso de venta de webs en boluda.com En este curso aprenderemos a montar una web que sirva de escaparate para vender nuestros site projects. Desde comprar el dominio e instalar Wordpress y el theme, hasta configurar la pasarela de pagos para que puedan adquirirse mediante subasta. La idea es que podáis dar salida a todos esos negocios online que tenéis aparcados y alguien podría aprovechar. Además, si os gusta la web que montamos en el curso, quedará la venta como plantilla para que podáis usarla como escaparate para vuestros propios negocios online. Todo esto y mucho más en boluda.com